Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ay oh Ay quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Qué bonito, buenos días a todos y feliz cumpleaños a nuestra queridísima productora Ivety Larralde Que hoy está cumpliendo sus 25 primaveras Sí, tan joven Ivety, buenos días, no son 25 Mario, son 27 al igual que el día Ah, son 27, 27 Sí, lo que ya se quita un poco la edad Estamos ahí mismo, pues yo tengo 29 Exactamente, exactamente, yo un poquitico mayor que ustedes ya en mis 30 Pero bueno, siempre feliz de estar aquí Ivety, muchas felicidades Ivety, Ivety, ya que estás por aquí, ven acá, entra un momentico Ven, siéntate aquí conmigo, ven Ay, qué emoción Mario Sí, en lo que vas encendiendo las cámaras, ven y siéntate aquí conmigo Claro, exacto Coges ese asiento, por favor Después encendemos las cámaras Ponte esto en las orejas Sí, ahora vamos a titulares, tranquila, hay tiempo, hay tiempo para todo El tiempo de Dios es perfecto Y además entré a encender las cámaras y algo que no me gusta es estar delante de los micrófonos Yo lo sé Desde que me fui de Cuba dejé de trabajar como actriz Pero fíjate, qué clase de impacto tuviste trabajando como actriz Que incluso mi hermana vio una foto tuya y dijo Pero yo la conozco, ella era la que trabajó en aquella serie Nunca he dicho esto desde que yo llegué aquí a Estados Unidos Nunca he hablado de que soy actriz Desde que me fui de Cuba Que me fui a México decidí pasarme para la producción porque tengo una hija Y dije, no voy a hacer más casting Voy a tratar de tener un trabajo permanente Como me gusta escribir y me gusta dirigir Y tengo un grupo de teatro aquí que se llama Girasol Me dediqué realmente a, bueno, con la fundación y a producir Eso es lo que he hecho, pero muchas gracias Ahorita nos vamos a titulares que tenemos muchas cosas Sí, y Betty, pero déjame a mí también hablar y decir lo excelente No estamos hablando, señores, de una productora cualquiera De una persona que normal hace su trabajo porque hay que hacerlo No, porque esta mujer le pone pasión Y además estamos hablando para los oyentes, ¿no? Los que no pueden ver a Yvette en vivo Estamos hablando de una mujer bellísima De una excelente actriz que muchas personas recuerdan de su trabajo en Día y Noche Y bueno, por supuesto, a pesar de que no ha estado en, digamos, en la televisión aquí Sí ha hecho teatro, obras bastante importantes, ha dirigido obras importantes Y sobre todo el trabajo que tú haces con la fundación Girasol Con niños que los enseñas a amar al teatro Y también con niños que tienen algún tipo de discapacidad Bueno, tú los has educado, los has enseñado a continuar adelante Y eso muchas personas te lo agradecen, Yvette Y lo otro genial de Yvette es lo buena persona que es El corazón tan grande que tiene Yvette es un amor de persona, es un pan Yo siempre digo, es más fácil ser fácil Es muy difícil hacer las cosas, es decir, hacer las cosas mal Es muy difícil ser mala persona A mí me es muy fácil agradecer Siempre tengo algo bueno, algún elogio Y lo hago de corazón Lo hago porque me siento bien cuando doy Me siento bien cuando agradezco Me siento bien cuando le digo, qué linda estás Qué bonito te queda eso Me hace tan feliz Que siempre tengo una sonrisa para cualquiera Incluso para el que me echa duro Yo digo, pobrecita esa persona, ¿no? La señora del tráfico, Mario La señora del tráfico, ella es muy... No, pero todos los días coincide conmigo Y ya es mi amiga Ya es tu amiga Te lo juro, ya coincide Me dejé del paso Porque le enseñé que con una sonrisa Podemos realmente, no sé Abrir puentes Cruzar fronteras Terminar con guerras Yo soy así Creo que la sonrisa te hace el día Hasta en el momento más difícil, señores El momento más difícil que tengan Piensen en algo bueno Sonrían Sean felices Y nada, yo les agradezco muchísimo Yo nunca digo que cumplo años Pero muchas gracias, Armando Muchas gracias a ti Maite, te extrañamos Gracias a la audiencia Que nos escucha Soy yo la que siempre les digo Gracias por escucharnos Esa es la palabra que más me gusta a mí Gracias, de verdad Vámonos a titulares No, no, no No nos vamos a titulares Sí, adelante, Maite Sí, no nos vamos a titulares Y verte Discúlpanos que estamos tomando tu posición aquí Pero todo eso que tú has dicho Ha llegado al corazón de muchas personas Que hoy te quieren agradecer Y te quieren felicitar por tu cumpleaños Así que no te quites los audífonos Porque hay un mensaje especial para ti En este día de tu cumpleaños Hola, mi hermana Bella, preciosa Hoy es tu día Te deseo todo lo mejor del mundo Sabe que eres especial para mí Y eres única Por eso te mereces Todo lo mejor En esta vida Eres también la persona Más desinteresada Y despegada De los bienes materiales Cosa que todos deberíamos de aprender Y definitivamente Tienes el corazón más grande Que jamás haya visto Si todos fuéramos un poquito más como tú Este mundo sería mucho más feliz Y mucho mejor Sin duda alguna Happy birthday Te amo Todo lo mejor Y celebramos este fin de semana Sigue siendo la persona especial Que todos conocemos Y admiramos Por tu bondad Tu dedicación a la familia Y al trabajo Te mereces lo mejor Tía, muchas felicidades Espero que pases Un mundo cumple como mereces Te deseo lo mejor de este mundo Mucha salud y éxito De tu sobrina Naviga y Adriana Buena madre Buena esposa Buena hija Y buena hermana Espectacular persona Te quiero mucho Que cumplas mucho Mucho, mucho más Y mañana es el mío Bye Te deseo Lo mejor del mundo Te deseo Que obtengas la felicidad Que realmente tú te mereces En compañía De los seres más queridos Mil besos para ti Mi corazón Inteligente Dulce Y determinada Una maestra Una maestra Excelente Te amo Ivete ¡Feliz cumpleaños Ivete! Sigo mi mentora Por toda mi vida Por ti Me gusta el teatro Haces como muchas obras finas Y me encantan Y son creativas Te agradezco muchísimo Que seas la mentora De mis hijas De las dos Así como dijo Ale Gracias a ti Le gusta el teatro Igual Mariana Por ser tan creativas Llenado nuestras vidas De alegría De mucha creatividad Y por ser una gran Gran, gran, gran Amiga y familia Para nosotras Ivete y la ralde Una persona Quien puedo describir En tres palabras Generosa Increíblemente leal Y de un corazón inmenso Como nadie Ilumina el lugar A donde ella entra Ivete y guía Dirige Amor Porque pone su corazón En todo lo que hace Y fuerza Porque Ivete es apoyo Ivete levanta Ivete y sostiene De la mano Con fuerza Eres la mejor mamá Del mundo Te amo Espero que tengas El mejor cumpleaños Love you Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear mommy Happy birthday To you Eso si no me lo esperaba Bueno Ya se sabe Usted es la única Productora Que no me lo esperaba Aquí está súper emocionada Ahí traté de hablar Con mi hermana En Cuba Y no pude Y le dije Oye a mi hermana Que está en Italia Ayer no pude hablar Con mami Que mi mamá Vive en Cuba Y se está quedando Cieguita Y bueno Digo esto Porque depende Realmente De las cosas Que nosotros le mandamos De aquí Mi hermana y yo Porque en Cuba No hay comida Y yo Mientras exista Esa dictadura Y mi mamá Este viva Yo le voy a mandar La comida Que ella necesita No me esperaba Que me felicitaran Mis sobrinas de Italia Mis alumnas de teatro Mi hija Y mi mamá Y bueno De veras Muchas gracias Mucha gente que te quiere Y Betty Mucha gente que te quiere Y por supuesto Todos Todos queremos felicitar Esto lo organizó Seguro que Susana Hablando Hablando de las muchas Gentes que te quieren Hablando de las muchas Gentes que te quieren Hay dos Que están por ahí Que también Que también se nos unen Primero El señor del tiempo Llega el señor del tiempo Vamos Ahí está Muy buenos días Para ti Muy buenos días Para Maite Y por supuesto Muy buenos días Para Ivete En su cumpleaños Del día de hoy Que en el poco tiempo Que llevamos trabajando Juntos Bueno pues Ya me he podido Dar cuenta De ese gran corazón Que alberga Esa gran mujer Felicidades para ti Ivete Me uno también A todas esas felicitaciones Bueno pues ¿Qué tú quieres Pentón? ¿Qué quieres? En un ratito Me das el parte del tiempo En un ratito Me lo das Oye gracias Mili Ahí tenemos a Midifer Guerra Llegando también La mujer de la gasolina Aquí estoy Aquí estoy No podía faltar yo A esta celebración Y unirme A esos buenos deseos A esos sentimientos Tan bonitos Que están aflorando Hoy para una persona Tan especial Y bueno Que en tan poco tiempo Que tenemos conociéndola Y sé que estoy hablando También por Mandy Que ya vendrá En su momento a hablar Él Pues nos ha robado El corazón Y nos unimos A esta celebración Y a desearle De verdad Una bendecida vida Que Dios La bendiga La siga llenando De ese talento De ese don de gente Y de esa calidad humana Que la hace ver Tan hermosa Así que Y Betty Yo también te deseo Un feliz cumpleaños Más que eso Una feliz Y bendecida vida Gracias de verdad Mandy Gracias Son las 7 y 11 Yo creo que Nos volamos titulares Que están pasando Muchas cosas en el mundo Pero nuestro Armando Que es quien lleva Nuestro reloj No sé si va a decidir Hacer una pausa O una música Pero gracias De veras de corazón No, tú te lo mereces Y Betty Te queremos mucho Te queremos mucho Y sabes que En lo personal Te agradezco muchísimo Todo lo que Lo que has hecho por mí Siempre siendo mi productora Durante muchos años Siendo una mujer Sumamente responsable Profesional Entregada A todo proyecto Que siempre he puesto En tus manos Y por eso Tanta confianza Que tengo en ti Así que Que tengas un feliz Feliz cumpleaños Que la pases Mira Maravilloso En este año nuevo Claro que sí Y las sorpresas Van a seguir A lo largo del programa Así que ya sabes Muchas gracias A mí me gusta Como les dije al principio Me gusta más dar Sorprender Que recibir Me da hasta pena Que me hayan hecho esto De verdad Te lo mereces Tú te lo mereces Tranquila Seguimos aquí En las Mañanas de América Radio Celebrando el cumpleaños De Iberla Raldes Si usted quiere felicitar a Raldes Por supuesto Se puede comunicar con nosotros también Al 305-285-1260 305-285-1260 Que es el nuevo número De la Nueva América Radio Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Con plenero Soy de Happy birthday to you 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 Más quejamos así E-e-e Cumpleaños 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 Cumpleaños